Juego adelantado el tercer avance Goris para Carlos Azuaje. Mi chico que viene el retazo a la izquierda, el tercer avance, buena parada de Goris, el disparo a primera, out. Jugada mágica, así comienza este partido del antesalista Goris, los retira del 5 al 3. No dejes que te hagan out, corre a la velocidad de la fibra de Altís, hechos de vida, hechos de fibra. Una jugada que requiere mucho atleticismo y eso fue lo que desplegó Goris aquí. Y tumba la pelota jugando hacia su izquierda, queda la pelota en el suelo y ahí con el giro la recoge para hacer el buen disparo a la inicial. Así que muy buena jugada de Goris iniciando el juego. Una bola, dos strike. El pichero, el retazo entre tercera y el short. Buena parada de tercera, va, se tiró y cabo a primera, out en la inicial. Recogió bien Ronnie Rodríguez, jugada mágica combinada. Una jugada espectacular de Diego Goris y la terminó bien Ronnie para el primer out por la vía 53. No dejes que te hagan out, corre a la velocidad de la fibra de Altís. Hechos de vida, hechos de fibra. Galón por galón, más poder y más ganancia con Texaco y su avanzado aditivo Tecron. Superior tecnología al servicio de tu carro y tu bolsillo. Texaco con Tecron, superiores rendimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!